Alguien muy, pero muy especial. Aquí está Migdalia Rondón. Mira, mira, ya, un momentico, un momentico. No empecemos con lo mismo todos los días. Acaba de salir ya para acá que ya la presenté. Y si tú nos sacamos eso de ahí, no vamos, no. No olvides de eso. ¿Qué pasó? No vas a aprender, tú aprendes a las buenas. No vas a aprender cosas a las malas. ¿Pero qué pasó? Mira, o me presentas cómo va, o yo cojo y le corto a las tres guajiro este. No, 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 yo lo presento cómo va. No me le toques eso, que eso costó un trabajo mantenerlo, que usted no tiene idea. Álame, por favor, y póngase eso, mire. Póngase esto. ¿Qué es esto? Dame acá. Tíralo. ¿Qué es esto? ¿Qué me puse? Y ponte esto. Lo que pasa es que tengo un empresario ahí que me quiere contratar y tengo que dar vida marítima aquí. Con los dos manatíes esto aquí atrás ya resuelvo, dale. Ay, mi madre. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Con ustedes, amigos televidentes, la voz que provoca un tsunami, la que hace temblar los mares, la que despierta Neptuno cuando canta, la que suben olas de mil pies cuando escucha su voz, Migdalia rondó. ¡Gracias! 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 Es mi bailarín lo que no viene a bailar hoy. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Qué divino, qué lindo te queda. Divino, divino, subiendo como la espuma. Ya tienes un yate. ¿Y qué yate? No, dime, dime algo. Es un bote, yate, lo que sea. No, no, mi amor, no te voy a dejar confundir. Mira mi cara, mira. Licita, el único que se inyecta botex aquí eres tú, discúlpame, no. No te confundo. No dije bote, dije bote. Ah, el bote, claro, mi amor, yo subo como la espuma. El único que se ha quedado en pausa a alguien para bailar eres tú y yo sigo. Ok, mi Dalia. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No soporto. ¿Qué pasó? ¿Que tú me miras? No, no, no. ¿Que tú me miras? Oye, 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 oye. No, lo que quiero es que él venga pa' aquí y me diga a mí que es lo que me está mirando a mí. No, 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 ¿qué pasa? ¿Cuál es esa agresividad? Ya estoy cansada ya, cansada estoy. Párate aquí. ¿Y esa agresividad? Párate aquí si te da la gana a ti. Oye, descarado que es. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Qué pasó? Se pasó todo el fin de semana cayéndome atrás a mí, rogándole ahí al tipo de condominio. Para que yo lo dejara entrar, para que yo hablara con la mujer de él, para que volviera con él. Lo que es un descarado y un descarado es la mujer de los dos. ¿Tú sabes lo que es? Es que esa mujer está hasta embarazada, el viejo ese de la puerta, no es ni de él. No diga esas cosas. Eso es un tema muy delicado. No está hablando de esas jovenetas de visión. Oye, es verdad, es verdad. ¿Por qué no puede ser el hijo de él? A ver, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Qué, hijo? Le acaban de hacer un ultrasonido, mi amor, y lo que se vio fue una lata de jupiña. No puede ser el hijo de él. Ok. A mí ni me mires, a mí ni me mires. No caes en la boca. No caes en la boca. Ay, hablando de boca, qué barbaridad. Aguante mi, macho. ¿Qué memoria es la tuya, mi Dalia? Traba. ¿Qué es esto? ¿La presilladora? Dime algo. ¿Cacán? ¿Dime? ¿Una presilladora, papo? ¿Para qué quiero yo una presilladora? Papo, porque yo sé que le tienes miedo al dentista. Hablé con mi abuela, mira. Te lo pones aquí. Y haces, trácula. Y te trancas, al cielo la boca. Yo, yo, yo un día la voy a morder, de verdad, porque usted ve que yo no tengo dientes. No, no, no. Y de acá, mira, que yo sé que tú vas al cine y eso. Cuando te sientes ahí en primera plana, te presillas las orejas de atrás para que el de atrás no vea. Ya. Mira, mira, te tengo una pinchita. Dígame. ¿Tú sabes que acaban de abrir la embajada de Cuba el día 14? ¿Lo van a abrir? Sí. Quiero que vayas conmigo. ¿A dónde? Para que cantes conmigo el himno. ¿A dónde? ¿A la embajada en Cuba? ¿A la embajada americana en Cuba? Claro, papo. Que yo vaya con usted. Claro. Ah, está bien. ¿Vas a ir conmigo? Déjeme ver. No tienes ni que cantar ni nada. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Para qué voy a ir? Bueno, papo, para que yo canto quisiera hacer un fish y tú estás atrás recitando el trabalengua este R con R cigarros, R con R barril. ¿Qué, papo? ¿Qué cosa? ¿Te cuadro o no? No, opides eso. Opides eso, mira, de verdad. Mira. Oye, oye, mira, de verdad que tú tienes que hace rato buscarte una vieja que te saque chispa. Está bueno ya. Está bueno ya. No, 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 papo, a mí no me gusta. Está bueno. Mira lo que tiene ahí. A que coge el piano y te lo meto por la cabeza. A que coge el piano y te lo meto. ¿Qué es eso que tiene ahí la cara? Ay, ay, espérate, espérate. Espérate para que no se espante. Dame con el tacón por la cara. Mátalo. Usted no sabe las ganas, yo tenía que pedir a eso. Mátalo aquí, mátalo. No tiene nada, señora. No tengo, niño. No tiene nada, está ahí nada de arañazo. Está ahí la besa, yo por todos lados. Ay, la guía, viejo, pero qué detallista tú eres. No hayas se habías dado cuenta aquí tú enseguida. Nada, a través del oficio. El fin de semana pasado, tú sabes que yo me pego. Y fui el fin de semana pasado. ¿Qué? Que las artistas como ellas están siempre pegadas. Ay, Dios mío. Y entonces... Yo entendí perfectamente. Ajá. Y entonces el fin de semana pasado me llamaron para estar en una competencia de una pelea de perro. ¿Una pelea de perro? Ajá. Ok. ¿Cantó antes de la pelea de perro o después? No, no, en el medio de la pelea de perro. ¿Cómo en el medio de la pelea de perro? Papo, yo cuando llegué ahí estaba el pitbull. ¿El cantante? No, niño, el perro. Ah, el perro, ya. Y me fue para arriba para lanzarme y ya me llenó de mordía. ¡Wow! Increíble. Lo que pasa es... Es un peligro muy grande. ¿Qué piensan los arañazos? No, los arañazos fueron porque el otro que iba a pelear con el perro, estaba indispuesto el otro perro. Y lo enchujaron con un gato. Mira. ¡Una bestia! Le fue para arriba y le fue así con todo y me dijo, mira esto, mira. ¿Un pibu con un gato? Claro. Ok. ¿Qué me va a cantar en la noche de dormir? ¿Eh? ¡Eso! ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué me va a cantar? ¿Qué cosa te voy a cantar? ¿Eso como un puerco, señora? Ay, niño, que estaba a partir del hambre y ahorita fui a Suárez Barbecue y me comí unas macitas de puerco y yo dije, ¡ay, puerco! Eso ya tú sabes que se me pegue el acento. Voy a cantar una de las canciones, gracias, amor. Un trago, te quiero. Voy a cantar la canción esta del Dancing del Doxito. ¿Y el Dancing del Doxito qué es? Dancing del... ¿Qué es el perrito? Esa, mi amor. Bueno, aquí está mi Italia, Rondón. Maestro, vamos a estudiar en las dos calandracas del coro. Quiero que me hagan bien el coro, ¿ok? ¡Vamos! Ahora, hay un así muy moderno que le gusta a él. Y para el estrés ya encontré. Un, dos, tres, tené tres. Para el estrés ya encontré.